Hola, ¿qué tal? Mi nombre es yo soy Matt y estoy aquí con Itzel para Paper Room. Es un gusto estar con ustedes. Cuando empecé este proyecto musical, no era este tema de streams, de Spotify. Simplemente era un asunto de hacer música para cine, para comerciales y todo. Y trataba de pensar en un nombre que fuera sencillo, fácil de acordarse. Y empezó en el 2009 y yo siempre estaba en contra de la gente que se autoproclama DJ Matt, DJ Estela, DJ Estrella. Entonces yo nada más pensé algo simple, honesto y es yo soy Matt. Entonces así empecé el proyecto y 10 años, 9 años más tarde empecé a ponerle letra y voz a mi música y de repente empezó a despegar. La música que me gusta producir a mí tiene muchas influencias del mar. Yo nací en Veracruz, en Papantla, y entonces pues siempre estuve plagado de sonidos cumbieros, salseros, antillanos, todo lo que llegaba de las antillas del Caribe, pues lo digerían en Veracruz. Entonces yo siempre busqué esta parte tropical, pero también tengo un gran amor hacia la parte electrónica y su versatilidad de fusionarse y de crear nuevos sonidos, nuevas ondas, nuevas corrientes. Es un sencillo que saqué con un par de productores italianos y un alemán que me buscaban a través de Instagram, así como se usa hoy en día, es más fácil. O sea, te buscan por Instagram, te dicen, oye, me gusta tu música, te voy a mandar un demo. Me lo mandan y digo, bueno, pues puede funcionar, solamente le voy a quitar toda la música, me voy a quedar con tu voz y déjame crear algo sobre esto. Y trae un tema muy, it's a joke, es una broma, y en italiano le llaman, es un scherzo. Y narra la historia de estos productores en sus estudios, haciendo música mientras no les salía nada y se empezaron a poner borrachitos y todo se volvió una broma para ellos. Y de ahí sale de esta idea. Entonces esta fue tal vez una introducción hacia este universo, que me gusta llevar la música mexicana hacia otras partes, no que se quede aquí solo en México, sino que crezca y que se expanda. Lamentablemente mi proyecto en México todavía está despegando, pero en Europa suena muy fuerte. Entonces también como que el público, mi público en Europa está muy al pendiente y ahorita estamos haciendo que también vean que en México se está haciendo música que puede internacionalizarse con facilidad. Entonces esa es una de las ideas. Bueno, las plataformas de streaming son un poco complejas en ese sentido. A mí me encantaría estar sacando álbumes como en la vieja escuela, en los noventas, que te sacabas un álbum y bla, bla, bla. Pero hoy en día es mucho más común estar sacando sencillos o singles en inglés. Pero yo tengo como cierta pasión por el romanticismo anterior, ¿no? Entonces sí me gustaría regresar a esta escena. Tengo dos álbumes y un EP, que es un disco de cuatro canciones, cinco canciones, perdón. Y me encantaría llevar, tengo ideas de sacar un próximo álbum, pero para eso tengo que sacar más sencillos antes. Sí. Fíjate que en pandemia saqué una canción que se llama Yo Soy Matt, que lleva por nombre mi proyecto. Y esta canción igual no es tanto del reino de la electrónica, pero conectó con mucha gente que le gusta la electrónica, porque sí tiene algunos elementos. Y eso fue como a través de Worldwide, mi disquera me invitaron a participar. Y otra ya esta duda, ¿no? Es decir, ¿cómo le voy a hacer? Mi música no es tan electrónica como aparenta ser. Yo estoy tocando 20 bits por minuto más bajo que el resto de la gente. Entonces la producción que he manejado siempre es, ok, bájate la velocidad, pero súbele a las armonías, súbele a esto y encuentre una conexión. Y eso pasa mucho en Europa. Y aquí en México estamos acostumbrados a que si no está rápido, no lo bailo. Si no es perreo, no lo bailo. Entonces tengo esta obligación o responsabilidad de estar haciendo música un poquito más baja, pero llena de cariño, llena de amor. Y presentarme con la gente en el EDC fue mágico, porque al final de cuentas conecté con ellos y entendieron perfectamente qué era lo que yo les estaba mandando. Y era bailar y aprender a bailar y enseñarme a bailar. No me siento especial en ese sentido. Simplemente igual soy un poco más necio, porque llevo muchos años escribiendo de música. Sé lo que me gusta y sé lo que no me gusta. Y, por ejemplo, cuando me preguntan qué género es el género de Yo Soy Matt, la respuesta que siempre les digo es mi género se llama Yo Soy Matt. Entonces mucha gente me ha buscado y me pregunta, oye, ¿cómo le puedo hacer para producir lo que tú haces? Entonces yo les digo siempre, escucha más música. Es lo único que tienes que hacer. Y deja de hacer música que te compare con otros artistas. Necesitas dejar de decir, esto suena mucho a Bad Bunny, esto suena mucho a Ucielito Mix, esto suena mucho a esto. No. Tienes que encontrar tu propio sonido. Tienes que encontrar algo que te represente, que te caracterice a ti. Si quieres hacer algo en esta industria que realmente está súper saturada de gente. Entonces, si quieren ser diferentes, inténtelo. La verdad, hay muchos espacios nuevos por crear y escuchar más música es lo único que les puede ayudar a encontrar su propio sonido. Ahorita que estoy, traigo un tema muy, como del desierto, y hay un grupo que se llama Los Hermanos Gutiérrez. Es un dúo de chavos que tocan la guitarra, pero trae un flow muy guapachoso, pero muy rico. Daniel, me estás matando. Quizá en la parte de boleros, no necesariamente electrónica, simplemente encontrar estos puntos en donde podamos coincidir y hacer magia juntos. La parte electrónica, la verdad, cuando colaboro y colaboro con muchos artistas mexicanos y de todo el mundo, o sea, cuando me buscan para hacer remixes o colaboraciones, es sí, lo hacemos, pero déjame llevar a mí la batuta del proyecto, porque traigo una idea muy, soy muy terco, muy necio, y ha funcionado. Entonces, dentro de esa línea, sí, artistas que estén haciendo cosas diferentes, para mí me llaman muchísimo la atención. Tengo una página de internet que realmente te digo, romanceando un poco la historia, de yo soy matt con doble t punto com. En TikTok estoy como arroba yo soy, yo soy matt. Facebook y todas las demás, como yo soy matt, todo junto, y ahí me pueden encontrar y me pueden escribir un mensajito y con gusto les contesto.